Devocional 177 de Diario de un Adorador. Gracias por estar acá. Te doy la bienvenida al Devocional de hoy. Soy Julio Calo y es un privilegio acompañarte una vez más a través de los Devocionales de Diario de un Adorador. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice Deuteronomio capítulo 26, verso 16. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos de nuevo. La Biblia nos recuerda que las bendiciones están al alcance. ¿Cómo? Practicando los mandamientos y las leyes de Dios. Tenemos serios problemas con la disciplina. Y con pasar de lo dicho al hecho, regularmente se nos enseña a hablar bonito, pero no a vivir. Por ello, hoy la Biblia nos lo recuerda claramente. Esto no necesita explicación. Es sumamente comprensible, fácil. Practica estas leyes. Cúmplelas de todo corazón y con toda tu alma. Demos ese paso importante. Este es nuestro día. Y recuerda, ánimo. Dios quiere que pases hoy del dicho al hecho. Alguien dijo por allí que los cristianos no mentimos cuando hablamos, mentimos cuando cantamos, porque cantamos cosas que no vivimos. Nos cuesta mucho pasar del dicho al hecho. Hablamos mucho, hacemos poco. Por ejemplo, hablamos mucho del amor al prójimo, pero ¿cuántas veces realmente nos preocupamos por el prójimo? ¿Qué tal si hoy ponemos en práctica eso? Hablamos del amor al prójimo. ¿Por qué no en medio de esta circunstancia difícil que vivimos? Por lo menos enviamos un mensaje o hacemos una llamada para preguntarle a nuestro prójimo, a nuestro hermano, ¿cómo está? Si podemos servirle de algo. Pasemos del dicho al hecho. No nos quedemos solamente con aquellos que mucho hablan y poco hacen. Hoy es un buen día para practicarlos. Soy Julio Calo y si papá lo permite, regreso mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones.